Los juguetes de Dragon Ball Super ya están aquí. Percibo una gran energía. Son las figuras deluxe listas para el combate. Cada una incluye una parte del dragón Shenron. Únelas todas. Desata el poder de las figuras Kamehameha y llega la batalla final. Elige tu figura de combate y reta a tus amigos. Juguetes Dragon Ball Super. Solo de Bandai.